Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com, os damos la bienvenida a esta nueva retransmisión en directo desde nuestra multiplataforma y para todo el planeta. En este momento estamos emitiendo desde Facebook, Twitter, YouTube, Twitch, Vawa Live, VK, Odyssey y otras muchas más. Así que recordamos que para no perderos nada de toda la información consciente que aquí se regala cada día, os suscribáis a nuestros canales y nos sigáis también en las redes sociales. Os recordamos también que podéis disfrutar de ese archivo en forma audible desde Mindalia Radio Voz, que es 24 horas de información consciente para todo el mundo. Bueno, pues en este directo nos acompaña Alex Kroll y él viene a hablarnos de este súper tema, el tercer ojo y la relación con las vidas pasadas. Bueno, os presento un poquito a Alex antes de que le demos paso y ya le tengo preparado por aquí conmigo al otro lado. Él es máster en sexualidad y terapia de parejas. Tiene tres años como psicólogo en una universidad y otros tres años de formación gestal. Tiene también 16 años de formación en espacio interior del tercer ojo y es además instructor de yoga y meditación. Bueno, pues ahora sí vamos a darle, como no, la bienvenida aquí a Mindalia Televisión. Hola Alex, ¿qué tal estás? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y aquí con mucha alegría de compartir mi conocimiento. Bueno, doy fe, doy fe de que Alex viene cargado de sonrisas para regalarnos en esta tarde en la que vamos a estar hablando, ¿no? De cómo abrir ese tercer ojo y aprender un poquito más sobre el mundo de la espiritualidad, aunque muchos de nuestros amigos que nos acompañan al otro lado de la pantalla también son grandes expertos aquí, ¿no? En estos temas, pues cada día, directo tras directo, están ahí. Con motivo de esta charla también tenemos el chat activo, ahí podréis dejar vuestras preguntas, vuestros comentarios, vuestras experiencias, todo lo que queráis compartir con Alex y en un ratito yo se lo estaré transmitiendo a Alex aquí en directo para que podamos dar aquí solvencia un poquito más a vuestras dudas. Ahora sí, Alex, vamos a hablar un poco sobre ti, ¿no? Para introducirnos en el tema, ¿cómo llegas tú a este mundo de la espiritualidad? ¿Cómo te conectas, no? Con todo lo profundo. Mira, los primeros 30 años de mi vida yo estaba bastante perdido buscando siempre fuera ciertos problemas que yo tenía y luego cuando tenía 30, 31 años empecé en un curso de Vipassana, ¿no? De 10 días de meditación y ahí me di cuenta que tenía que buscar dentro de mí, ¿no? Para solucionar ciertos problemas que yo tenía. Yo tenía muchas enfermedades psicosomáticas y luego en estos primeros años, claro, yo la meditación me encantó, el Vipassana, luego también estuve mucho en Brasil con el shamanismo, con el ayahuasca, pero luego cuando en el 2006 encontré la metodología del tercer ojo, tanto la meditación del tercer ojo como la terapia del tercer ojo, para mí esto ha sido un gran cambio a nivel de darme cuenta, de entrar más profundo gracias, ¿no? A estos dos pilares, tanto la meditación como la terapia en conjunto y ahí podía entrar mucho más profundo y claro, yo desde la pubertad yo tenía muchos problemas con mi piel, yo tenía psoriasis y claro, buscaba siempre en cremas, en doctores, en la medicina y yo sé que tenía que buscar dentro y gracias a toda esta metodología del tercer ojo, ¿no? Sanar el pasado, las heridas e incluso más allá, ¿no? Del pasado, ahí claro, había muchos cambios, digamos, una sensación de derrota en mí, también por toda la violencia en casa con mi padre, poco a poco se estaba sanando y poco a poco la luz, el espíritu, gracias al tercer ojo y sus múltiples cualidades me llenaban. Entonces, ya, yo estaba experimentando muchos años no tanto aportar a los demás, los primeros años han sido para mí, yo tenía que sanar mis heridas, tanto a nivel emocional o energético o mental. Y entonces, Laura, ese ha sido mi camino gracias a mis heridas, que han sido mis grandes maestros. Yo buscaba en diferentes métodos, caminos espirituales, hasta que en el 2006 encontré el tercer ojo y todo el vasto conocimiento, mundo, océano y claro, luego metí, me metí mucho, mucho, mucho ahí, sanar y luego también aprender para, ¿no? Aportar a los demás. Ajá, Alex, entiendo. ¿Cómo ha cambiado tu vida entonces, no? Desde este punto en el que tú dices que descubres ese camino a la espiritualidad, descubres el tercer ojo y ahora, pues, estás aquí, ¿no? Estás aquí como especialista, hablándonos de ello. ¿Cómo ha cambiado para ti tu visión? Son 16 años de mucho trabajo interior, de muchas prácticas, de muchas prácticas del espacio interior del tercer ojo. El tercer ojo es un cuerpo sutil, es un órgano sutil. Y, digamos, algunas personas tienen más facilidad, ¿no? De sentir, de despertar el tercer ojo. Otras personas como yo, tenían, como tenía yo muchos bloqueos, todo el proceso era muy lento, ¿no? Para ver o para sentir. Pero yo tenía fe, yo tenía esperanza, yo ponía toda mi voluntad en este trabajo porque yo sabía que con esta metodología yo podía entrar más profundo, no solamente en mi tercer ojo, sino también en capas más profundas de mi cuerpo. Digamos, ¿cómo cambió todos estos beneficios, no? Es el despertar del tercer ojo como es una estructura sutil, es gradual, es el mejor regalo que puedes hacer para ti mismo o mismo. Antes, hasta la muerte, ¿no? Para cultivar. Pero para mí ha sido desde la oscuridad llegar más hacia la luz, ¿no? Desde un cierto, digamos, como he dicho antes, yo tenía muchas heridas, ¿eh? Yo por 22 años, yo no podía llorar, ¿no? Muchos, estoy seguro que algunos hombres que escuchan, digamos, esta charla, los hombres no lloran, los hombres tienen que ser fuerte, ¿no? Y yo también estudié ahí 22 años y gracias al tercer ojo y a este trabajo interior he podido, ¿no? Abrirme, no solamente a llorar, abrirme también poco a poco a esta vulnerabilidad, a esta sensibilidad y la creatividad. Ojo, el tercer ojo no es solamente visión, ¿no? Sino el tercer ojo, todo este espacio interior del tercer ojo también es vida, es energía, es vitalidad, es, 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 ¿cómo, cómo decir? Es poco a poco la luz llena la oscuridad y eso para mí ha sido, ¿no? Como tener más claridad mental, más vitalidad, porque también he pasado por fases de depresión, de mucho cansancio y claro, todo este proceso era ver la oscuridad o digamos la sombra que más o menos en cada ser humano y hace en el interior, ¿no? Todos tenemos una sombra, no solamente de esta vida, luego también que traemos de vidas pasadas y para mí este trabajo del tercer ojo, cuando tenía las primeras experiencias, no de la infancia, mis dificultades con mi padre, sino visiones, experiencias, no son, perdona, no son solamente visiones, sino todo el cuerpo tiene la experiencia de estar en otro siglo, en otro cuerpo, con otra intensidad, a veces más pequeño, a veces más grande y claro, cuando vienen no solamente las imágenes, la sensación de estar vivo ahí, en una batalla, luchando, ¿no? Por sobrevivir o ahí me gustaría hablar un momento incluso de la inquisición que ha hecho mucho daño, tanto, digamos, a mí y como cuando acompaño a personas a un nivel, digamos, más individual, profesional, se ve como la inquisición realmente no solamente mataba a las personas, sino también desconecté las raíces espirituales, ¿no? Y todo este trabajo del tercer ojo es volver, volver a conectar tanto con la raíz de la tierra como el gran vasto océano encima de nuestra cabeza. Y para mí ha sido esto, de poco a poco de darme cuenta, no solamente tengo heridas de esta vida, con mi padre, en la infancia, mis enfermedades psicosomáticas, sino tenía muchas más cargas desde atrás. Entiendo. Bueno, ahí va quedando claro también ese concepto. Has dado una pinceladita, ¿no? Sobre lo que es el tercer ojo. Vamos a profundizar un poquito más por cualquier persona que no tenga acceso a esta información previamente, ¿no? Y esté llegando aquí de nuevas, ¿no? ¿Qué es el tercer ojo? ¿De qué estamos hablando? Ahí nos comentabas que es la entrada, ¿no? Es la entrada al mundo sutil, al mundo espiritual. Y que cada experiencia va a ser personal, ¿no? Cada uno lo va a experimentar de una forma o de otra. ¿Cómo podemos trabajar, Alex, en esa apertura de nuestro tercer ojo? Práctica, práctica, práctica. Hoy en día hay muchos potentes métodos, maestros. Realmente es una meditación. Sobre todo, hay que empezar con una meditación para cultivar estas múltiples cualidades del ojo espiritual. Al principio puede ser como una oscuridad, una oscuridad plana. Luego puede haberse un poquito que se abre una oscuridad más profunda. Luego puede haber ciertos movimientos hacia adelante, hacia atrás, como un vórtice. Luego puede haber sonidos útiles que te lleven, ¿no? Luego, el tercer ojo es un vasto órgano de experiencias y lo más bonito es que es muy personalizado. Cada persona tiene su propio ritmo de sentir o ver o experimentar estas cualidades que acaba de hablar y dejarse llevar una cualidad de sonido sutil o de una luminosidad que puede llevar hacia más profundidad, más allá de la mente analítica, ordinaria, ¿no? De pensar, sino es la entrada de sentir, de profundizar, de contemplar. No nos han educado a pensar y trabajar y hacer. Sin embargo, no nos han enseñado a contemplar. Y todo el trabajo del tercer ojo es contemplar, ¿no? Estos movimientos, estas forzas, la paz, ¿no? Poco a poco esta paz puede abrirse a expandirse. No solamente por el tercer ojo. El tercer ojo no solamente es aquí. Es verdad que empezamos por el entresejo. Sin embargo, el tercer ojo poco a poco se abre, abarca todo. Abarca todo el cuerpo. Abarca todo. Abarca mucho más allá del cuerpo. Es un gran océano. Y por eso, practice, en inglés es practice, 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 práctica, práctica, práctica. Cuando tú, es lo mismo con la comida. Tú comes dos, tres veces al día. Por favor, entrena tu tercer ojo también todos los días. Y me gustaría añadir una pincelada más. No solamente existe la meditación del tercer ojo, sino también existe la atención plena desde el tercer ojo. Me encantaría que tú lleves a tu vida, fuera de la meditación, con los ojos cerrados, cuando hablas con las personas, cuando escuchas a alguien, cuando caminas, cuando haces alguna actividad, cuando estás adelante de tu compuradora, usa tu tercer ojo. Esto es, como lo voy a repetir varias veces, es el mejor regalo, cultivar. Porque es tu espacio interior, ahí está tu conocimiento. Ahí es tu polo norte. En inglés es North Star. Y ahí, realmente, cuanto más lo desarrolles o cultives o practiques, más o poco a poco se va a abrir. Este conocimiento. Y añadir una pincelada más. El tercer ojo también está conectado a mucha profundidad en el corazón. Queremos no solamente despertar el tercer ojo o cultivar estas cualidades que acaba de hablar, sino queremos integrar toda la envoltura, todo el centro del corazón, para que esta visión tiene la máxima pureza luminosa. Perfecto, Alex. Bueno, ahí voy recogiendo ya las primeras preguntas de la tarde que van surgiendo con motivo de la charla. Y tengo que transmitirte que son muy interesantes. En muy poquito vamos a estar aquí dando cabida a ellas. Vamos a seguir hablando, ¿no? Vamos a seguir nutriéndonos, como tú bien decías, sobre este tema. ¿Cómo nos beneficia su apertura? Tú nos dices, es lo mejor que puede pasarnos, el conectar con nuestro ser profundo. ¿Cómo nos beneficia una vez que ya hemos abierto ese tercer ojo? ¿Qué va a cambiar para nosotros? ¿Qué vamos a sentir? Van a cambiar muchas cosas, va a cambiar la vida. Ojo, la apertura del tercer ojo es gradual. Es gradual, como he dicho, es un cuerpo sutil que necesita dedicación, que necesita prácticas. Y, claro, ¿qué son los beneficios? Tener máxima o mayor claridad mental, tener mayor concentración, tener mayor conexión contigo mismo con el otro. El tercer ojo es, porque se llama ojo, mucha gente piensa que es algo visual. Es verdad que puede tener una capacidad, una dimensión visual. Sin embargo, el tercer ojo, todo su espacio interior, también, poco a poco, como he dicho antes, abarca también la apertura del corazón, abarca la apertura del hara, abarca también toda nuestra sexualidad. Entonces, ahí hay muchos beneficios del tercer ojo de abrir. En lugar de abrir, yo diría casi como cultivar poco a poco la apertura del tercer ojo, porque cuando más abrimos el tercer ojo, no solamente vamos a tener más claridad interior, sino también vamos a ver el mundo hacia afuera con otros ojos. Y eso es lo más bonito. Cuando más entramos, perdón, voy a empezar otra vez con esta frase. Ir hacia adentro hay una infinidad de experiencias, una infinidad de capas útiles para reconectar con un conocimiento más puro, más auténtico, como para recuperar tu autenticidad. Pero es gradual. Y cuando más conectamos hacia adentro, también vamos a ver la vida con otros ojos. Conocéis todo el tema de Maya, ¿no? Que la ilusión de la vida, vivimos en una realidad de ilusión. Sin embargo, al trabajar poco a poco este interior, también algo hacia el exterior va a cambiar. Vamos a ver la vida, el trabajo, nuestros compañeros. Vamos a verlo muy diferente. Y claro, es una experiencia. Ojo, aquí hablo de experiencia directa. No es que yo digo algo. Yo quiero llevarte para que tú tengas experiencias directas, para que tú veas y te das cuenta tú mismo. Eso es muy importante. Muy importante, Alex. Pues vamos también a hablar, además del tercer ojo de su apertura, que es lo que estamos dejando, ¿no? Aquí ya previamente vamos a hablar de la relación que guarda con la vida pasada, con nuestras vidas pasadas. Esto da título a nuestra charla, Alex. ¿Cuál es esa relación? Es decir, a través de nuestro tercer ojo tenemos acceso a todo lo que sucedió. Y como tú decías previamente, tenemos acceso a esas creencias limitantes, a todo lo que traemos con nosotros, ¿no? De otras vidas, esas cargas que en esta vida también nos están perjudicando de alguna forma. Tal cual, tal cual. Gracias, gracias por todas estas preguntas, porque se pueden desarrollar de otra manera. Gracias. Gracias. Mira, cuando cultivamos estas cualidades, la oscuridad profunda, una cierta calma interior, o esta luminosidad llena de colores o de vientos, de vórtices, a lo temprano estos vórtices nos pueden llevar a este plano astral, al plano astral de la conciencia. Como he dicho, es vasto. La conciencia es vasta. Y cuando abrimos o salimos un poquito de nuestro cuerpo, cuando entramos en el espacio, de repente podemos perder las conturas de nuestro cuerpo físico. Puede ser que de repente nos encontramos en otro cuerpo de un niño, de un bebé, en la varilla de nuestra madre. De repente nos encontramos en una batalla, ¿no? Con los romanos, etc. Porque gracias a esta, digamos, cualidad, apertura, entrada en el plano astral, claro, ahí hay mucha memoria. Memoria del pasado, incluso hay ciertas visiones hacia el futuro. Esto también, no solamente abre hacia el pasado, sino también la podemos usar para manifestar algo más hacia el futuro. Incluso podríamos ver una cierta posibilidad del futuro. Pero volviendo a tu pregunta, claro, en el pasado, mira, os cuento una experiencia mía personal, como he dicho antes, cuando la Inquisición ha arrastrado a muchísima gente. ¿Y qué pasó? Claro, cuando pasó a mí, claro, sufrir tanto el dolor y todo. Yo no quería, en una fase de muerte, yo rechazaba el amor, rechazaba la luz. Yo no quería más estar, digamos, estar presente y presentar la luz porque ha sido como una creencia limitante. Desde hasta esta vida, yo siempre me hacía pequeño. Yo no quería sobresalir. Yo no quería estar en el podio, llamar la atención, porque cuando estás en el podio también hay muchas fuerzas espirituales. Yo siempre negaba esta parte porque en este trabajo me he dado cuenta de dónde viene. No solamente viene de mi infancia con los problemas de mi padre, sino venía de mucho más atrás. Y ahí lo más importante es, cuando trabajamos vidas pasadas a través del tercer ojo, no solamente en una sesión o dos o tres sesiones se limpian ciertas creencias limitantes o vidas pasadas. No es tan fácil. Es todo un proceso de práctica, de práctica, de práctica. Y ahí me gustaría aportar un momento, como he dicho antes, el órgano sutil, el tercer ojo es un órgano sutil, es una estructura, es un cuerpo sutil y queremos aumentar el voltaje de conciencia. Algunas heridas, como una cierta violencia, ciertos abusos, una cierta tortura, una cierta guerra con intensidad, estas son cargas del pasado que llevan demasiado intensidad y ciertas personas aún no pueden entrar en esta intensidad. Esto también es muy importante porque si no entramos en esta intensidad, claro, hubiera la dificultad de entrar enseguida en una depresión. El trabajo es gradual de confiar, de sentirse más seguro, aumentar un poco tu autoestima para poco a poco tener esta confianza, esta seguridad, ahora sí puede entrar en estas heridas más profundas del pasado. Es verdad, podemos a veces ver una vida pasada, darnos cuenta, pero a nivel profundo, profundo, de sanar ciertos anclajes, cargas, que tienen mucha intensidad a nivel del dolor, eso es un trabajo de continuidad. Gracias, Alex. Pues como te decía, siguen entrando preguntas, eso está generando un montón. Aquí, discúlpame, entre nuestros amigos, un montón de dudas. Y bueno, vamos a finalizar esta charla de esta tarde entre nosotros hablando de cómo sanamos esas memorias de otras vidas. Pongámonos en la tesitura de que estamos en ese camino de apertura o que incluso ya lo hemos conseguido. Hemos accedido a nuestras vidas pasadas y hemos identificado esas creencias limitantes, todo ese mal que nos trae el llevar con nosotros esa mochila cargada de responsabilidades pasadas. ¿Cómo podemos sanar esas memorias? ¿Esto es posible? Ya, claro, claro, claro. Si no estuviera aquí, ¿eh? Mira, esta es la aventura de la vida. Cada persona es diferente, cada persona tiene diferentes propósitos, pero os animo a entrar, a cultivar vuestro tercer ojo. ¿Cómo sanar? ¿Cómo sanar de verdad el pasado? Incluso, digamos, en esta vida. Hay dos pilares importantes. Una es la meditación del tercer ojo que tú puedes hacer todos los días en tu casa, pero luego también existe la otra, digamos, el otro pilar, es la terapia del tercer ojo. Cada persona en algún momento necesita apoyo individual. Aquí estoy, pero también hay otros profesionales muy buenos ahí fuera. Búscate un buen profesional. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando el ser humano está lleno de mecanismos de defensa, cuando el ser humano se acerca a una experiencia dolorosa que no quiere sentir, estos mecanismos de defensa se encienden, una persona no puede por sí mismo entrar ahí. Podría, 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 pero eso significaría, tendría que hacer una meditación de 12 horas al día para dos, tres meses en continuidad. Y esto también hay que poner mucha voluntad. Hay una manera mucho más fácil también acceder a un profesional, ¿no? Que te ayuda un momento cuando vienen estas barreras, estos mecanismos de defensa, que son bastante subconscientes, ¿no? Te actúan hasta aquí, ya no tengo más ganas, esto me ha sido suficiente. Entonces, aquí realmente hay como ciertas barreras, ¿no? Que no te dejan avanzar, te dejan abandonar el camino. Y justo cuando estabas ahí adelante, hay un tema importante. Por eso, la meditación y la terapia del tercer ojo en conjunto es súper importante. Y cómo saber cuando se ha sanado el pasado. Todo el trabajo del tercer ojo es acercarnos a nuestra, digamos, esencia, a nuestro ser. Y ahí también es algo mágico, algo místico. Porque la mente, la mente ordinaria, quiere sanar ciertas heridas a su manera. Pero el espacio de tu espacio interior, de tu tercer ojo, te va a enseñar otra, digamos, de este otro estado de conciencia más sutil, más elevado, más potente, te va a enseñar cómo sanar estas heridas. Y realmente, cuando hacemos este trabajo y crecemos en el voltaje de conciencia y nos hacemos más sutil, más elevado, más potente, de repente nos acercamos a nuestro, digamos, poco a poco, a nuestro ser, que es un voltaje de fuego, de intensidad, de alegría, de entusiasmo total. Y desde ahí, de repente, se sanan ciertos, digamos, anclajes, heridas de otra manera. Acercarnos a nuestro ser. Y nuestro ser, el ojo espiritual, es acercarnos poco a poco a este voltaje, a este fuego, a este entusiasmo de nuestro ser. Desde ahí, se sana. Gracias también a una cierta conexión espiritual, gracias a nuestro ser, o sea, superior, ser interior, nuestra esencia, que también está aquí a nuestro favor, ayudándonos. Muy bien, Alex. Bueno, vamos a hablar de un curso también que tienes muy prontito, ¿no? Donde desarrollaréis todo este tema, ¿no? Y que ayuda y acerca a muchísimas personas a entrar en contacto con su parte espiritual. Así que ahí te voy a dejar para que me cuentes todos los detalles, cuándo se va a dar, cómo se va a dar, y todo sobre el curso, para aquel que esté resonando en la información y que quiera formar parte de él. Sí, gracias. Entonces, el curso ya está listo y es un curso gratis a todos vosotros que sois buscadores en profundidad. Es un curso de 30 horas que he preparado, ¿no? Tanto de prácticas, también de teoría. Y es cómo despertar el tercer ojo. Muchas prácticas diferentes para cultivar y despertar las diferentes cualidades del tercer ojo. Y no solamente del tercer ojo. Vamos a trabajar también mucho las envolturas, los centros del corazón, del vientre, porque el tercer ojo no es solamente aquí. Abarca, tarde o temprano abarca todos los otros centros, todo el cuerpo y más allá. Entonces, en este curso hay muchas prácticas gratuitas y también hay diferentes temas que he desarrollado para darte, digamos, un conocimiento más amplio del tercer ojo. Cuando vienen los bloqueos, cuando vienen las herridas, cómo reconocer las cualidades espirituales o las conexiones espirituales. No estamos solos. Cuando entramos, tenemos mucha ayuda. Hay muchas conexiones espirituales que se presentan en estas diferentes cualidades del tercer ojo. Y en este curso, es bastante completo de 30 horas. Tienes todo acceso gratis para que lo compartas tú con los demás, para que lo hagas tú a tu propio ritmo. Y ya, ánimo de hacerlo. Nosotros vamos a recordar que a través de la cajita de descripción en nuestra plataforma de YouTube pueden acceder a tus redes sociales, Alex, todo lo que tú nos facilitaste a modo de contacto. Y me imagino que ahí te pueden contactar, ¿verdad? Para el curso. Sí, sí, sí. Tanto por YouTube, página web, etcétera, etcétera. Sí, tú busca Alex Scroll y escríbeme. Muy bien. Pues ahora sí, vamos a por las preguntas. Alex, si estás preparado. Bueno, esto está siendo una locura, ¿eh? Tengo que decirte que hemos empezado con tres o cuatro y hay como más de 20 ahora mismo. Vamos a ver cuántas nos da tiempo aquí en directo a responder. Vamos a intentar ser dinámicos y a ver si podemos dar cabida a muchas. Arrancamos desde México con José Arturo Campuzano, nuestro buen amigo en la plataforma de YouTube. Él nos dice, ¿el desarrollo del tercer ojo tiene que ver con el desarrollo del amor, la compasión y alegría? Si está más presente la conexión con el ego y el miedo y las situaciones negativas, ¿cómo equilibrar esto? Nos dice, súper invitado y bendiciones infinitas. Un abrazo para ti, José Arturo. Gracias, gracias por esta pregunta. A ver si lo he entendido bien, 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 porque ha sido una pregunta muy larga. O sea, claro, todo el tercer ojo, este trabajo, es crecer en la luz, ¿no? Cuando más crecemos en la luz, también podemos ver más la oscuridad. Y desde cuando nos acercamos más hacia la luz, claro, nos abrimos también al agradecimiento, ¿no? A la compasión, a la paz interior, ¿no? Entonces, sí, yo creo que puede contestarte que sí, gracias al tercer ojo, en profundidad, nos acercamos al amor, a la compasión y a la luz para sanar la oscuridad. ¿Crees, Laura, que he contestado bien esta pregunta o falta algo? Porque no sé si seguro se ha entendido bien la pregunta, porque era tan larga. Sí, yo si quieres te la vuelvo a transmitir, ¿vale? Él nos comentaba que si estamos más presentes en la conexión con nuestro ego, con el miedo, con situaciones, digamos, negativas, y se supone que el desarrollo del tercer ojo tiene que ver justo con lo contrario, con las emociones del amor, de la compasión y de la alegría, ¿cómo equilibrar esta parte, no? De entre negativo al positivo. Gracias, gracias. Es verdad, cuando trabajamos nuestro interior, a través del tercer ojo, a esta interiorización, podemos ver más, digamos, el pequeño ego, más nuestra negatividad. Por eso tengo tanto el curso, te animo a hacer las prácticas, porque yo quiero que tú experimentes, José, tú mismo con estas prácticas, como poco a poco tú, algo en ti va a cambiar, algo más positivo, algo más pacífico, algo más... Pero es verdad, es un camino largo. Recuérdate los dos pilares, la meditación y la terapia. Tienen que ir en conjunto. Muy bien, bueno, ahí nos preguntaba nuestro amigo por el equilibrio, pues ahí es la respuesta, ¿no? Meditación, terapia, a partes más o menos iguales. Continuamos desde México nuevamente con Patricia Ramírez Silva. Nos dice, ¿por qué siento que entre más busco mi espiritualidad, hay más personas que buscan pelear conmigo? Es decir, tener conflicto. Dice, no sé, ¿será que ven en mí algo distinto y es lo que yo siento o percibo? Pero ella pregunta por qué... A ver un momento, ¿ella está creciendo espiritualmente y tiene ahora un poquito conflicto con ciertas personas que no le permiten ser tan espiritual? ¿Esa es la pregunta? Exacto, Alex. Nos comenta que mientras más conecta con su espiritualidad, encuentra más conflicto en la gente que le rodea y que siente que quizás es porque los demás ven en ella algo diferente en este momento. Sí, sí, tal cual, tal cual. Cuando ya empecé todo el trabajo, digamos, espiritual de despertar, de repente, claro, ciertos amigos ya no tenían una cierta conversación conmigo, se sentían alejados. Han cambiado muchas cosas porque tú aumentas la vibración, tú aumentas la claridad. Es verdad, cambian amigos, a veces cambian parejas, cambia toda la vida. Entonces, Patricia, a veces es triste perder ciertos amigos. Lo más importante es siempre cuando crecemos espiritualmente que también el otro te respecta. Respecta tu opinión, respecta tu camino. Y si no respectan, vale. Ahí es la pregunta. ¿Son amigos o no? Muy bien, pues vamos a por la siguiente pregunta de la tarde. Y vamos a continuar. Dame un segundito que te la voy transmitiendo. Desde Ecuador, con D. Osmar, en la plataforma de Twitch. Nos dice, ¿lo que hice en la vida pasada me influye también en esta vida? Sí, 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 tal cual, tal cual. Esta es, 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 todo el trabajo del tercer ojo, o de meditación profunda, pero aquí como estamos hablando del tercer ojo, es abrir tu mente, ¿no? Tu mente de pensar más allá del coco. Y cuando abrimos más, de repente vemos la vida que no solamente es importante mi evolución, o no solamente mi vida. Si abrimos esta conciencia, vemos de repente la vida, tras vida, tras vida, tras vida. Ahí luego hay un otro significado, ¿no? Hay una comprensión más profunda. Ahí es tu conocimiento. Y cómo llegar a este, sabes, todo mi trabajo es acompañarte o llevarte para que tú reconectes con tu conocimiento del tercer ojo. Y ahí darte cuenta cómo importan, cómo influyen en esta vida. Pero sí, sí, tal cual. Y nuestras decisiones, en nuestros comportamientos, no somos solamente cuerpo físico, somos, también somos seres sociales, sexuales y sobre todo espirituales. Y ahí, claro, llevamos muchas, 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 muchas vidas en nuestro interior. Muy bien. La siguiente pregunta es muy interesante. Mira que yo no sé por aquí tampoco si esto se puede hacer o no desde el tercer ojo. Nos pregunta Viviana Azrak si desde el tercer ojo podemos despertar dones psíquicos, como la clarividencia. Nos pregunta que cómo se despierta y potencian esas capacidades psíquicas desde este tema que estamos abordando espiritualmente, ¿no? Tal cual, gracias por esta pregunta. Cuando entramos profundamente, ojo, el tercer ojo es gradual, gradual, gradual. Por eso es importante con el trabajo del tercer ojo incluir también el trabajo del corazón para purificar, para purificar, digamos, la sombra o nuestra negatividad para que cuando llegue nuestras capacidades más psíquicas, para que el corazón purificado está integrado. Y lo más importante es, otra vez, soltar la expectativa o la exigencia de querer, de querer ligar a estos poderes psíquicas. Porque realmente tú llegues a estos poderes cuanto menos te esperes y cuanto más humilde, cuanto más te trabajes. Cuando aún hay una cierta oscuridad en ti, estos poderes psíquicas no se desarrollan tan fácil o no se desarrollan con tanta integridad. Por eso, otra vez, meditación, terapia, para limpiar el pasado, para limpiar la sombra, para luego cuando vienen, vienen estos, no solamente a nivel psíquico, se pueden despertarse muchos diferentes poderes, muchos, pero estos poderes vienen cuando tú estés listo para aplicar, para vivirlas. Pues vamos a por la última pregunta. Lamentablemente, se nos van a quedar muchísimas en el aire. Pero si te parece, Alex, vamos a recordar que este contenido se va a quedar grabado, como siempre, y que podrán acceder a la plataforma de YouTube, a Mindalia Televisión Plus, e ir a los comentarios, ahí las pueden dejar. Y quizás, Alex, podemos contestar después, ¿verdad? Un poquito más en, bueno, en esta ronda de preguntas, hay un poquito más en profundidad en los comentarios también. Vamos a cerrar, entonces, como decía, la tanda de preguntas. He tenido que seleccionar, pero creo que esta es la que puede dar cabida a un poquito de más personas que se puedan sentir identificadas. Nos vamos con Maggi. Maggi, desde YouTube, nos dice, perdón, Mireia, ese es su nickname, Maggi. Mireia nos dice, desde que medito, pasa que durante mis sueños siento una presión en el tercer ojo, y veo como trozos de esas vidas pasadas, pero al mismo tiempo siento energías que me dan miedo. ¿Por qué sucede esto? Gracias por esta pregunta. Sí, sí, esto ocurre muy a menudo, muy a menudo, es una experiencia muy común. Mira, yo te animo a entrar en este miedo, porque date cuenta, hay muchas diferentes capas de miedo. De repente, no solamente vemos un siglo o visiones del siglo pasado, de repente vemos que estamos en otro, digamos, otro cuerpo, en otra experiencia, en otra vida pasada, y de repente se despertan estos miedos por la energía, o que algo empieza a explotar, o algo se empieza a romper o fluir. Date cuenta, siempre lo digo en mis entrenamientos, cuando viene el miedo, siente este miedo, respira, respira este miedo, es presenciar este miedo. Por una parte, estate cuenta como delimita, o es como ir un poquito hacia atrás, pero por otra parte, quiero que tú entres, porque este miedo delimite, elimite para tener una experiencia más profunda, más auténtica del ser, o algo de tu esencia, ciertas cualidades, ciertas forzas. Por eso, he creado el curso de 30 horas, que es gratis, porque ahí doy 30 horas de formación, donde también hay muchas experiencias similares a la tuya. Así que, entra en el miedo, sostiene el miedo, mira que atrás del miedo, ahí puede haber un regalo para ti. Pues además de ese curso que nos presentabas, Alex, también tienes a disposición de cualquier persona que quiera ponerse en tus manos, que quiera trabajar contigo, ¿no? La apertura del tercer ojo, una terapia, ¿no? También te ofreces como especialista para trabajar en esto directamente, no aparte del curso, así que cuéntame un poquito sobre ella también. Gracias, Laura. Como he dicho antes, dos pilares importantes al crecimiento profundo. La meditación, aquí la meditación del tercer ojo y la terapia del tercer ojo. En cualquier momento vienen, como la última pregunta, vienen ciertos miedos, vienen ciertos bloqueos, vienen ciertos momentos que son difíciles a pasar por uno mismo. Y por eso también he pasado, yo también he hecho mucha terapia, yo como cliente, paciente, y ahora también estoy aportando a ciertas personas que necesitan este acompañamiento individual en ciertos momentos difíciles. Y aquí estoy, para algunas sesiones, un, dos, tres, y luego ya puedes volver a correr tú solo con tus prácticas de meditación del tercer ojo. Ahí nos preguntan en el chat, ¿dónde te encontramos, Alex? ¿Dónde nos conectamos con el curso contigo? Recuerdo nuevamente acceder a nuestra plataforma de YouTube, a Vindalia Televisión Plus. Ahí tenéis todas las redes sociales de Alex. Todo lo que él nos ha dejado podéis simplemente cliquear, es el enlace, clicáis y ya vais directamente tanto a Instagram como a Facebook. Todo lo que él nos ha facilitado está ahí a vuestra disposición para que podáis realizar tanto este curso gratuito como si queréis también poneros en sus manos y tomar camino en esta terapia tan bonita que nos está presentando Alex Kroll en el día de hoy. Bueno, Alex, voy a saludar muy rapidito a toda la gente que nos ha acompañado en este chat en vivo. Desde México, Ecuador, Venezuela, Colombia, Francia, Argentina, Estados Unidos, España y también Uruguay. Hay muchos más, pero ahí recogía algunos, así que mandamos un fuerte abrazo y un saludo para todos nuestros amigos de estos lugares. Ahora sí, Alex, estamos a un minuto de cerrar el directo. ¿Algún mensajito que quieras compartirnos a modo de despedida? Sí, 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 sí. Mira, invertir en ti, hacer muchas prácticas de interiorización del tercer ojo es el mejor regalo que puedes hacer para ti misma, mismo. Es la actitud, es la práctica, es la perseverancia. Adelante, adelante. Muchísimas gracias, Alex. Ha sido un verdadero placer poder acompañarte, poder aprender de ti. Gracias sobre todo por abrirte con nosotros, por contarnos desde tu experiencia, desde tu vivir, todo aquello que te está nutriendo y que te está llenando en este momento el alma. Ahí te dejo en esta última ocasión para que puedas despedirte. Gracias por estar en Vindalia. Muchísimas gracias por todas vuestras preguntas y con ganas de conoceros y si queréis participar en este curso y ya, con un poquito de suerte también nos vamos a conocer en persona en algún retiro presencial. Gracias. Adiós. Feliz semana, Alex. Que sigas siempre con esa sonrisa tan maravillosa que te caracteriza y te esperamos por aquí de vuelta cuando quieras para seguir nutriéndonos con tu contenido que hoy ha sido muy, muy especial. Así que enhorabuena por ello. También enhorabuena y mucho éxito con ese precioso curso que de manera gratuita no se puede ser ya más entregado hacia esas personas que quieren continuar en ese camino de la espiritualidad y seguir avanzando. Gracias también a todos los que estáis ahí porque también estáis en ese mismo camino, ¿no? Vamos todos unos detrás de otros aquí cada día aprendiendo aquí a cada día manejando nuestra espiritualidad y manejando el uso de nuestra conciencia que se expande. Ya sabéis que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro que nos ayudáis muy poquito o muy poquito simplemente compartiendo el contenido con otras personas, dejándonos vuestros me gustas, vuestros comentarios o también ya sabéis que podéis realizar donaciones en cualquier directo o incluso desde nuestra página web www.mindaliatelevisión.com. De cualquiera de estas formas llegamos cada día más y más personas, creamos aquí una comunidad súper bonita que crece y crece en cada momento y tenemos la suerte de contar con especialistas tan maravillosos y tan fabulosos como lo ha sido hoy Alex, Alex, perdón. Nos despedimos y nada, en un poquito de nada estamos de vuelta en un siguiente directo aquí en Mindalia Televisión. ¡Gracias!